El pasado viernes, un hombre originario de Guanajuato sufrió un atentado en Tres Ríos, Sinaloa, donde Wemby le disparó mientras iba conduciendo. Y, aunque logró acelerar y sobrevivir, resultó con heridas de balas, por lo que fue ingresado a un hospital del centro de Culiacán. No obstante, los hombres armados querían verlo muerto, por lo que emprendieron una búsqueda hasta dar con la clínica durante la noche de ayer, donde lo remataron. De acuerdo con debate, los dos sicarios primero desarmaron al policía municipal que se ubicaba en la entrada de la primera planta para resguardar al paciente herido. Al verlo, lo sometieron rápidamente y le quitaron su arma de cargo, misma con la que le apuntaron en la cabeza. Luego se encaminaron a la habitación 305, donde se encontraba el herido. Al abrir la puerta se encontraron con un familiar que estaba cuidándolo, a quien obligaron a salir del cuarto. Posteriormente, se escucharon cuatro disparos. Tras cometer el asesinato, aseguran, los criminales salieron por la puerta trasera de hospital, misma que conduce al estacionamiento y posteriormente a la calle. De forma extraoficial se dijo que el asesinado, identificado como Jorge Luis, N., tenía antecedentes penales. No obstante, las autoridades se negaron a hablar del asunto bajo el pretexto de que se entorpecerían las investigaciones. El atentado que Jorge Luis sufrió el viernes ocurrió alrededor de las 22.45 horas mientras el ahora oxiso circulaba por el bulevar Diego Maladez. Al llegar al cruce del bulevar Anaya, un vehículo con hombres armados se le emparejó, tras lo que comenzaron a dispararle. En lugar de detenerse, Jorge Luis aceleró y, aunque estaba herido, logró ingresar a un hotel, perdiendo a los agresores. Ahí fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar, quienes contactaron a los números de emergencia. Momentos después, llegó una ambulancia y paramédicos, quienes lograron estabilizarlo para trasladarlo a la clínica donde finalmente murió. Asimismo, acudieron al sitio Elementos de Seguridad y el secretario de SPYTM, Oscar Guinto Marmolejo, no obstante, los agresores ya se habían retirado. Más información en el blog del narco.com